Sandwich, sandwich ¡Ay, Joder! Con pico, con pico, con pico, con pico ¡Eh, eh! ¡Atras, atrás! ¡Se lo bajo este heri! ¡Que se hagan al lado! Vale, mi hermano No, no seas pendejo ¡Oh, Joder! ¡Estamos a avistar! Me puso lava ¡Vamos! ¡Pero también lo puso en el mundo! ¡Vamos! ¡Hola! Buenas Muerto Eh, seguimos Está viniendo alguien, ¿no? Que venga, que pase por ahí, que pase por ahí Se va a caer, yo sé que se va a caer Exacto ¡Buen flechazo! ¿Se imaginan este caía? ¡Viene otro! ¡Sí, sí, sí! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡No, no, no! ¡Me quemé del lugar, me quemé del lugar! ¡No, p***! ¡Me cambio de lugar! Ya llega el centro ¡Hola! ¡Hola, Emiliano! ¡No! ¡No seas pendejo! ¡Chale, me humilló! ¡Estás pegado entre tres! ¡Eh! ¡Muerto! ¿Cómo pegupea? ¿Cómo pegupeo? ¿Cómo pegupeo? ¡Ojo! ¡Me mata! ¡P***, perdimos! ¡Vámonos! Podría sobrevivir, no creo ¡Eh! ¿Eh, del bloqueo el nodro? ¡Un Emiliano! ¡Hola! ¡Oh, pues es una referencia que hay! ¡El hombre se escondió en la playa! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡Me salió! ¡Me salió! ¡Me salió! ¡Me salió lo que quería! ¡Me salió lo que quería! Emiliano no resistió los ataques de Zack ¿Emiliano? Zack, también ¿Yo no puedes vengar mi muerto, por favor? Yo lo hago 12 segundos después No le atina Zack, estaba quietito Me podías haber tirado ¿Sabes? Mira con... Con una ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya se parece que se fue un embletino pero solo le tiraron la ventana y ya no se escuchan Zack, Zack ¿Qué planeabas hacer? O sea, ¿puedes hacer? ¡De verdad! ¡No entendí nada! ¡Oh! ¡No entendí nada! ¡La parte cuando me bajaba la escalera! ¡Oh! 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 ¡Ay Dios! ¡No me cago en todo! ¡Un clásico! ¡Ah mira tú! ¡Fallé todas! ¡Fallé todas! ¡No hombre! ¡Aveces soy una cosa pero bárbara! ¡Mi hijo de tu madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mataste a Emiliano otra vez! Mira, es que me andamos preparando para hacer un pass bridge y el culo de la vida ¡No! ¡Unos mangos! ¡Shh! ¡Pico! 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 ¡Puta madre! ¡Sack está chetadísimo! ¡Mis mejores amigos! ¡Vamos! ¡Revientelos! ¡Revientelos de Zack! ¡Está chetadísimo! ¡Por favor Zack! ¡Tienes que matarlo! ¡Cuidado Zack! ¡Eh! ¡Que le hace BBB! ¡Ojo! ¡Se lo bajo enterito! ¡Se lo bajo enterito! ¡Que Zack ha ganado! ¡Que ganó Zack! ¡Te lo dije! ¡Está chetadísimo! ¡Te lo estoy diciendo! ¡No! ¡Pero de! ¡No mami Zack! ¡Puera! ¡Puera! ¡Bien hecho! ¡Ah mira el sprint! ¡Bruh! Oye quedamos tres y la mitad se murió por caerse al vacío man. O sea no es normal. Por lo menos que morí por algo. Pero tenía que ser por el culo Zack. ¡Humillación! ¡Chale! ¡Me humilló! ¡Está super lagueado man! ¡Está en plan! ¡Está movistar! ¡Hey! 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 ¡Fabbit! ¡Fabbit! Te toca ganar una partida. Ya Emiliano ya ganó Zack. Ya gané yo. Te toca a ti. Ahí viene Favit Y el Favit ya se está peleando con el cristiano Y se cae Empezó El apocalipsis Nada amigo Gracias Favit Tu luz me sirve Y se muere Me quite toda la vida De un solo golpe Favit si te acercas a mi isla te mato Te aviso Exploto mi isla si te acercas Me amenazas También me voy a explotar mi base También vas a explotar tu base También vas a explotar tu base Tú también Sí, confío Literalmente te vas a morir Sí, porque no tienes a dónde ir No, no, no No, no, no Esfota en elraft Exploto todo Pero Me ganóelme seguridad Con el igualdado A mí Por favor Fabi Fabi, este es miércoles Se pasan volando desde todos lados Y nos volamos todos otra vez Estoy pensando en irme al centro Hola Ay, mirado, mirado, cálmate, 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 güey Explote mi isla Desgraciado Pero Hola Fabi, no me mates, no me mates No me mates, no me mates, no me mates Desgraciado Y voló Mira nuestras islas, Emiliano Acabo de explosear un cuchón Acabo de explosear un cuchón No lo creo Fabi, Fabi, Fabi No lo creo No, era arriesgarme o nada Taca, taca, taca Soy mejor en pegue que tú Oh, te lo lanzé a la otra isla, Fabi El Zulu está en su isla En su isla, te lo lanzé hasta allá de nada Casi es un diamond Se cayó solo Son más mancos que yo ¿Sabes qué me da más gusto? Es que son más mancos que yo Oye, eso es un insulto para mí Ahora sí Mataste en miliando en serio, Fabi Qué desgraciado Sí, güey Sí, güey, sí Matarme a matar a mí O sea, ¿por qué siempre hacía miedo? Oh, buenísimo Fabi, casi te caes ¿Qué te pasó? ¿Son los suministos? Me va a matar Vamos, karma, karma, insta karma Matalo, humillalo Vamos Vámonos Vámonos Ok, perdió nuestro perro Vámonos Puta, perdimos Vámonos Arriéntate con 17 de vida ¿Qué haces, güey? Ya está Para asegurarse, para asegurarse Empuja, empuja Vámonos Ok, vamos a hacer el examen Fabi, Fabi Nota mental para ti Te odio Hazme la edad ¡Eh! ¡Eh! ¡Atras, atras! Emiliano, por favor Emiliano, Emiliano, por favor Emiliano, Emiliano, por favor Bueno, Fabi, ¿dónde estás? Fabi, vamos, tú puedes El tío humano que va a quitaré acá No, 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 no Tantas Ender Pearls, es en serio Venga, poca rata Hazle Esparta, 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 Esparta ¡Eh! ¡Te sube el otro, el otro, el otro! ¡Tiene 20 de vida! Fabi, Fabi ¡Volar, volar, volar, volar! ¡Por él, por él, por él, por él! ¡Viva! ¡No! ¡Oh! ¡Fabi! ¡Casi te vas a la fiel con el frío! ¡Olé, olé, olé! Gracias, Fabi Por demostrarse que somos hombres en el video Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así, revienten el botón de like Aquí en la pantalla les estará apareciendo Más videos de Files en Skywars Y aquí en la derecha les estará apareciendo Un video que tal vez les interese Mi nombre es Neftahuel Y nos vemos en el siguiente video ¡Chau, chau!